¡Hola! Soy Rocío de Esclopeando con Rocío. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver cómo hacer este mini álbum con encuadernación cosida en forma de cruz que queda con este diseño tan chulo y tan bonito, usando la colección Graphic Love de Guillermo. Y bueno, aquí veis lo bonito que queda. Y bueno, vamos a dar un repaso rápido por dentro. Aquí veis, hay un montón de espacio para fotos, para añadir crónicas y bueno, un montón de cositas. Así que si queréis ver cómo se hace, os dejo con el tutorial. Antes de empezar con el tutorial, vamos a ver los materiales. Y voy a empezar por la colección de papeles. Como ya sabréis, se llama Graphic Love. Tiene unos colores súper súper bonitos que estáis viendo aquí en la portada. Trae 11 papeles a doble cara. Son de 180 gramos y son de 30 por 30. Bueno, vienen en un pack. Están todos encolados por aquí arriba, pero yo los he separado para poder enseñároslos bien. Así que esta es la portada, que también podemos recortar de estas tiras y aprovecharlas. E incluso el título. Tenemos esta hoja de casita. Mira que mona. Me encanta el lima este. Es súper chulo. Y por detrás tenemos este color también en una cuadrícula. Aquí tenemos una hoja de recortables y la verdad es que son unas frases muy útiles y las caligrafías me gustan mucho, la tipografía. Aquí tenemos también circulitos y unas etiquetas. Y aquí ya tenemos el primer problema, porque me encanta este papel. Me encantan las casitas y me encanta el tono. Este rosa es súper bonito. Así que bueno, os voy a decir ya que os recomiendo coger dos colecciones. La siguiente hoja es esta de los cactus. Mira que son súper bonitos. Los podemos colorear o hacerle aquí un añadido de colores en acuarela, así súper chulo. O los podemos recortar también. Por detrás tenemos este fondo naranjita con unos clips. Esta página también es una de mis favoritas. Me encanta este diseño. Es súper chulo. También con el lima y combinado con el negro y el gris. La verdad es que me gusta un montón. Y por detrás también es muy bonita. Este color me ha gustado mucho. Es muy alegre y la verdad es que para esta época viene súper bien. Aquí tenemos una hoja con tarjetitas y tags que como veis son súper chulos. Tienen diferentes frases o dibujitos y demás que nos pueden venir bien para cualquier proyecto que queramos hacer. Y este degradado en min es súper bonito también. Aquí tenemos esta hoja con jarritos y plantas. Que ya os digo que este rosa me gusta un montón. Y por detrás tenemos también cuadrículas y min. Estos fondos así más sencillitos nos vienen súper bien para los layouts. Y para páginas así completas o grandes. Aquí tenemos los clips otra vez en dos diseños. Uno vacío por dentro y otro relleno de negro. Y por detrás no sé si lo podréis apreciar pero en este fondo en min están los mismos cactus que vimos antes en blanco pero muy claritos. Aquí tenemos los cafélitos. Aquí tenemos los cafélitos, las tafitas estas que también van a juego con el set de sellos de café y las maderitas. Y por detrás tenemos cuadrículas y el lima este tan bonito. Esta es otra de mis páginas favoritas. Me encantan estas plumas, son súper bonitas. Y otro de los problemas, que también me gusta un montón este fondo. Me gusta muchísimo este rosita con los lunares. Así que bueno, ya veis por qué os he insistido en que os cogierais dos colecciones. Aquí venimos con más recortables, que son súper bonitos y muy variados. Tenemos marquitos Polaroid, frasecitas, palabras. Tenemos las plumas, mira qué bonitas en rosas. Los cactus, los cafélitos, las casitas y aquí más palabritas y más cositas. Y las cámaras, que nos vienen bien para cualquier cosa. Y por detrás tenemos este fondo en gris, que la verdad es que me gusta también un montón. Y la última página es esta, que tiene estas frases que están tan de moda, que dicen tanto ahora... Bueno, iba a decir los jóvenes, pero los menos jóvenes también. Están muy de moda, como os digo. Y por detrás tenemos este papel con un corazoncito, que es muy bonito también. Y nos trae además este cartoncito, que es el que vamos a utilizar para las portadas y el lomo de nuestro álbum. Así que ya veis que de la colección se puede utilizar absolutamente todo. También tenemos un set de chapas, vienen cuatro chapitas y ya podéis ver que son súper bonitas. Tenemos una con una macetita, que pone sonríe. Otra en rosa, donde pone love. Una con uno de los cactus. Y otra con una máquina de escribir. Y la verdad es que son súper bonitas. Este set de sellos es uno de mis favoritos. La verdad es que me ha súper encantado. Esto es una versión nueva de un sello que sacó Guillemois anteriormente. Y la verdad es que es súper chulo y lo quiero utilizar en el proyecto también. La verdad es que es... Que me encanta, me encanta. Y también voy a utilizar este set de maderitas, que son de flores. Si ven, se llama flores. Y la verdad es que son muy bonitas y nos pueden combinar con muchos proyectos, sobre todo en esta época. Aquí veis que tenemos variedad de diseños y los mismos diseños los tenemos en diferentes tamaños. Son súper bonitas, la verdad. Y nos vienen genial con cualquier proyecto, cualquier colección que queramos utilizar. Y aunque este set de maderitas y estas palabras de madera grandes, no las voy a utilizar en este proyecto. Os las quería enseñar porque, además de que las tenía aquí al ladito, porque me parecen súper bonitas, súper útiles. La verdad es que mirad este set de maderitas que son de viaje, que nos vienen genial para cualquier proyecto. Mirad, este de la montaña que es súper bonito. Y bueno, tanto para montaña, playa, viaje por carretera, en caravana, en avión, en barco... Tenemos variedad. Tenemos aquí un bikini súper gracioso con este corazoncito. Y bueno, y otra cosa que os quería decir son que estas palabras de madera en grande, que yo les digo maderotas. Son, aparte de ser súper bonitas, me tienen un poco loca porque me encanta cómo huelen. Yo creo que tengo un problema, pero huelen a madera súper bien y me encanta olerlos. Y bueno, solo que estéis pendiente porque ya voy a utilizar este set de maderitas y probablemente también esta maderota en un álbum que tengo pendiente de un viaje. Y bueno, de mi maderita de Sevilla, pues ya haremos también un álbum o un proyecto para que quede reflejado. Y nada más, ahora vamos a empezar con el proyecto. Bueno, pues para ahorrar tiempo ya he recortado todos los diseños que son para recortar y todas las frases y demás. Me he dejado algunos sin recortar porque ya os comentaba que el papel de detrás de la rosita de las casitas me gusta un montón. Entonces me he dejado un trozo por si lo utilizo. Y también, como os dije antes, iba a utilizar el cartón que trae el pack de papeles para hacer la base de la estructura de fuera. Aquí ya he cortado mis tres piezas para la portada, el lomo y la contraportada. La portada y la contraportada miden 14 centímetros y medio de ancho por 20 de alto. También he elegido los papeles que voy a utilizar tanto para forrar la portada como para el lomo. Y los he cortado a 24 centímetros de alto y bueno, esto a 15,2 centímetros que sería la mitad del papel. Y esta pieza la he cortado a 11 centímetros por 24 centímetros. Y ahora vamos a pasar a forrar todas las piezas, aunque antes le voy a añadir un poquito de rosa, tipo así acuarela, aquí en este papel, que va a ser para la portada. Porque me, no sé, me apetece mucho añadirle un poquito así clarito de rosa. Y lo voy a poner en el t Ferguson para poderalarlo en el topo de tal y medio de la montaña. ¡Suscríbete! 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 esta pieza de papel. Yo he elegido este papel pero podéis utilizar cualquier otro que guste más o si queréis utilizar el mismo pues es estupendo. Y lo que voy a hacer es pegar este papel que es para forrar la portada aquí al borde del cartón y lo mismo con el de la contraportada. Lo pegamos aquí al borde del cartón y luego al añadir la parte para el lomo pues no se ve que lo he os pegado al borde. Para esto yo voy a utilizar Dicol que es un pegamento para encuadernar que es muy bueno aunque también podéis utilizar otro que creáis que os viene bien o cinta de doble cara. Como me gusta que quede todo bien centrado voy a marcar a qué altura tengo que pegar el cartón. Como hemos dejado 4 centímetros más de alto pues marcamos dos centímetros de arriba y dos de abajo y vamos a aplicar el pegamento. Ahora vamos con los laterales. Marcamos con la plegadera, con el burí o con lo que tengamos y doblamos. Cuando se aplica el pegamento en el papel es normal que se abombe un poco por la humedad pero si frotamos bien ya veis que luego no hay absolutamente ningún problema. Que se queda totalmente liso y bien. Para forrar la parte interior vamos a cortar las esquinas. Ya sabéis que el método que a mí me gusta es cortar una recta que será esta pequeñita y la otra en diagonal. Aplicamos pegamento primero en la que tiene los laterales rectos. La que hemos cortado con los laterales rectos. Y esperamos un poco a que seque. Al ser cola pues tarda un poquito más que la cinta de doble cara. Si estás acostumbrado a utilizarla como yo pues no es tan inmediato pero también es muy resistente y tampoco tarda tanto en secar. Una vez que tenemos esto seco, metemos con la uña, con la plegadera o con lo que tengamos a mano, la esquinita que queda entre los dos laterales estos. Bueno, ya tenemos esta. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con la otra. Ya tenemos aquí las dos portadas forradas por la parte de fuera. Ahora vamos con el lomo. Para adelantar he marcado el centro del cartón que va a ser el lomo y también el centro del papel con el que lo vamos a forrar. Además de los dos centímetros desde arriba y desde abajo para que quede centrado del todo. Ahora tenemos que pegar la portada y la contraportada a ambos lados del lomo. Para que cierre bien el papel no se rompa, a mi me gusta marcar a los 0,5 centímetros. Cada uno tiene su distancia. El mío son 0,5, hay otros que dejan 0,4, otros que dejan 0,3. Eso ya es cuestión de gusto. Como veis se agomba un poco y es por lo que os he dicho antes de la humedad del pegamento. Pero en cuanto se seque del todo ya no habrá problema. Y si no pues lo podemos recolocar un poco haciéndole así hacia el otro lado. Aseguraos de que lo pegáis recto. Y terminamos de forrar lo que sobra por la parte de dentro. Marcando con la plegadora o con lo que tengáis. Y doblando hacia adentro. Ahora con mucho cuidadito vamos a doblar. Y como veis ya tenemos nuestra estructura de fuera casi lista. Ahora vamos a forrar la parte de dentro. Para el lomo he cortado una pieza también de 11 centímetros de ancho pero de 19,5 de alto. Bueno, una pieza no dos, una para cada portada. Os repito. Vamos a pegarlo 14,2 de ancho por 19,5. Y lo mismo de antes, vamos a pegarlo. Vamos a pegarlo. Vamos a pegarlo. Vamos a pegarlo. Vamos a pegarlo muy bien en nada. Vamos a pegarlo muy bien en carne, puntetemos Frank. Vamos a pegarlo en nueveinta dasis. Y por dentro, toda la estructura exterior. Ahora vamos a pasar a hacer los agujeros en el lomo para el cosido. Ya me he preparado aquí una plantilla y os voy a explicar cómo hacerla. Cortáis una pieza de cartón o de papel igual que el lomo, que mira 5 centímetros de ancho, por 20 de alto y vamos a marcar en el centro, que son 2,5 centímetros, vamos a marcar y hacemos una línea, luego vamos a marcar a 1,6 centímetros a cada lado, a la derecha y a 1,6 a la izquierda. Y vamos a hacer otras dos líneas verticales. Y ahora, en horizontal, vamos a marcar cada 2 centímetros. Marcamos cada 2 centímetros y ahí donde se unen cada dos líneas, vamos a hacer un agujerito. Y así obtenemos nuestra plantilla para el cosido. Ahora solo la tenemos que poner encima de nuestro lomo. Y con nuestro lápiz, pues vamos marcando donde están los agujeritos. Así nos encontramos que ya tenemos todas las marcas donde hacer nuestros agujeros para el cosido. Para perforar el cartón, pues utilizamos un punzón y alguna superficie debajo que esté blandita, como un trozo de goma eva o si tenéis esponja específica para punzón, que ahora mismo no sé cómo se llama, pero sé que las hay porque los niños las utilizan en la escuela, pues utilizáis eso y nada, perforar todos los puntitos que hemos marcado. Una vez que tenemos todos los agujeritos, nos aseguramos de que están bien hechos, metiendo el punzón por cada uno de ellos, para que luego la aguja pueda pasar sin problema. Pues ya lo tenemos perforado, por dentro se queda un poquito más feo, pero bueno, cuando cosamos no se va a ver. Y ahora vamos a hacer nuestros cuadernillos interiores. Bueno, he cortado varios, los demás papeles que me quedaban de la colección, los he cortado a 19 centímetros de alto. Y además he cogido algunas de las piezas que me sobraron de antes, como esta, o esta pequeñita también que me ha sobrado de cortar la pieza. Y ahora, algunas las vamos a cortar un poco más para que nos quepa al doblarlas a la mitad, y otras las vamos a plegar. Para el primer cuadernillo voy a utilizar estas dos piezas. Bueno, como sabréis, por haber hecho tres líneas de agujeritos, necesitamos tres cuadernillos. Así que para el primero, he elegido estas dos piezas, y lo que vamos a hacer es, esta primera, cortarla a 28 centímetros de largo, y lo siguiente es doblarla a 14, o sea, por la mitad. Bueno, no necesitamos siquiera esto, ¿vale? Lo doblamos a la mitad, como toda la vida. Juntamos las esquinas, y doblamos. Ahora, para este, vamos a doblar a 14, pero no lo vamos a cortar. Veis, no necesitamos herramientas como la cintalla, aunque nos facilita mucho la vida. Doblamos a 14 centímetros, y ahora, esta parte, que nos queda aquí, la vamos a doblar, pero hacia el otro lado. Y nos queda de esta forma. Y esto iría así. Tenemos el primer cuadernillo. Vamos con el segundo. Para el segundo, he elegido estos dos papeles también, y lo que vamos a hacer es cortarlos los dos a 28 centímetros, y luego, doblarlos a la mitad. Y ya tenemos nuestro segundo cuadernillo. Y vamos a poner el tercero. Para el tercer cuadernillo, he elegido estas piezas, que como os dije antes, estas dos las he cortado a 19 de alto, y esta es una que nos ha sobrado de antes. Le voy a quitar la marca, y esta la vamos a cortar también a 28 centímetros de largo. Y lo mismo vamos a hacer con esta. cortamos a 28 centímetros de largo. Pero, con la que nos queda, no vamos a hacer eso. Vamos a doblar a los 5 centímetros, y a los 19. Y vamos a obtener esta estructura. Y ahora, los otros dos papeles los vamos a doblar a la mitad. Y así tenemos nuestro tercer cuadernillo. que irá cada uno en una línea de agujito. El siguiente paso es hacer los agujeros en el lomo de los cuadernillos. Y aquí tenemos que tener en cuenta, que la altura del cuadernillo es un centímetro menos, que en la altura de nuestro álbum. Entonces, tenemos que cuadrarlo. Vamos a usar la plantilla que hicimos, y le vamos a quitar un centímetro de alto. Pero, quitándole medio de cada lado, para que nos quede centrado. Comprobamos que la altura nos cuadra, y ahora, lo único que tenemos que hacer es marcar, donde iría cada agujerito, aquí en el lomo. Y hacer los agujeros. Y repetimos para los otros dos cuadernillos. Ya que tenemos nuestros tres cuadernillos con sus respectivos agujeros, vamos a empezar a encuadernar. He cogido una aguja, de estas que son curvas, para encuadernar, y un hilo que es de color verde degradado, que la verdad es que creo que le viene súper bien al min de la colección. Y vamos a empezar. Bueno, de largo, he cogido tres veces el alto del álbum, para que no me falte. Así que, lo primero es coger nuestro cuadernillo número uno, y empezamos cosiendo por el agujero de arriba. Metemos la aguja desde dentro, en el primer agujero de arriba, y dejamos un pedacito libre, que vamos a sujetar con un trozo de washi tape. Metemos la aguja desde dentro, en el primer agujero de esta línea, que sería la del primer cuadernillo, y tiramos hasta que nos quedan juntos. Bien, ahora vamos a pasar a la segunda línea, y el segundo agujero. Metemos la aguja. Al principio se nos van a ir un poco los cuadernillos, pero es normal, porque todavía no están bien sujetos. Pero, poquito a poco, lo vamos a ir consiguiendo. ¿Veis? Nos vale de quedar así en cruz. Ahora vamos a coger el segundo cuadernillo, y metemos la aguja por el segundo agujero, desde la parte de fuera. Ya os digo que al principio es un poco trabajoso, pero luego el resultado merece mucho la pena. Desde aquí vamos a pasar al primer agujerito de este segundo cuadernillo. y salimos por su correspondiente agujero en el lobo, que sería el primero de esta segunda fila. Una vez que lo tenemos así, vamos a el primer cuadernillo, otra vez, que es esta línea, en el segundo agujero. y aquí tendríamos la primera cruz. ¿Veis? Ahora lo que vamos a hacer es anudar el extremo que dejamos antes libre con el resto del hilo que estamos llevando ahora. hacemos un nudito, y para asegurarnos, un nudo bobi. Como veis, yo me he ayudado del trozo de guasitei que voy a quitar y a volver a asegurar el nudo. Ahora ya podemos cortar el exceso de hilo y seguir cosiendo. como veis, va quedando muy bien. Y ahora seguiríamos con el siguiente agujero. El tercero del primer cuadernillo. volveríamos ahora al segundo cuadernillo, al segundo agujero. y bajaríamos al tercero. al tercero. sacamos con el tercer agujero del segundo cuadernillo y volvemos al primer cuadernillo otra vez, al segundo agujero. Es normal que se os haga algún nudito mientras cosemos. Simplemente asegurado de quitarlo antes de seguir. una vez que estamos aquí tenemos que volver a pasar por esta zona. vamos al tercer agujero otra vez, al tercer agujero del primer cuadernillo desde dentro hacia afuera. Y pasamos al cuarto agujero del segundo cuadernillo. aseguraos de que va quedando el hilo tenso para que luego los cuadernillos no bailen. y ahora volvemos al tercer agujero. salimos por este tercer agujero del segundo cuadernillo y volvemos al primer cuadernillo al cuarto agujero. un tercer agujero y con un poco con una y un poco y como veis Y ya se va viendo, la verdad es que queda súper chulo. Ahora vamos a bajar al quinto agujero del primer cuadernillo. Y volvemos al cuarto del segundo cuadernillo. Bueno, como veis, es todo el tiempo lo mismo, vamos bajando, vamos subiendo, creando la cruz por la parte de fuera. Bajamos el siguiente agujero. Y volvemos al cuarto del primer cuadernillo. Aquí tenemos que volver a pasar por el mismo sitio. Y salimos por el lomo. Bien, aquí estamos en el quinto agujero, pues pasamos al sexto del segundo cuadernillo. Y aquí vamos hacia arriba, hacia el quinto. Salimos también a través del lomo. Y volvemos al primer cuadernillo, al sexto agujero. Bien, aquí bajamos al séptimo. Y volvemos a pasar al segundo cuadernillo. Nos vamos asegurando que nos va quedando bien, sin ningún nudo ni ningún tipo de enredo. Bajamos al siguiente agujero. Bajamos al siguiente agujero. Bien, volvemos al primer cuadernillo. Y aquí volvemos a doblar este cosido. Y salimos por este agujero otra vez. Cruzamos al segundo cuadernillo otra vez. Y aquí vamos a subir al agujero anterior. Volvemos al siguiente agujero del primer cuadernillo. Y aquí vamos a subir al siguiente agujero. Y bajamos al último agujero. Y bajamos al último agujero. Y esto ya casi está. Pasamos otra vez. Pasamos otra vez al segundo cuadernillo, el penúltimo agujero. Y aquí bajamos al último agujero. Y aquí bajamos al último. Y ahora completamos la cruz que nos queda volviendo a este agujero del primer cuadernillo. Y ahora aquí nos hacemos un nudito. Y aquí veis lo chulo que queda. Ya hemos cosido nuestros dos primeros cuadernillos. Y ahora tenemos que volver a repetir el cosido para añadir el tercero. Tenemos que repetir todo el cosido. El cuadernillo del centro llevará un cosido doble. Pero por fuera nos queda así de bonito y además queda súper bien sujeto. Así que como no quiero que el vídeo se haga demasiado largo. Que yo creo que ya va a ser bastante largo. Y ya hemos visto todo este cosido. Como os digo simplemente es repetirlo otra vez justo al lado. Con el cuadernillo segundo y el tercero. Y aquí veis como queda el lomo cuando ya hemos terminado de coser todos los cuadernillos. Que queda súper bonito y súper chulo. Y podemos pasar las páginas perfectamente. Ahora lo que quedaría sería decorar la portada y el interior. Aunque en este vídeo solo voy a decorar la portada porque si ya decoramos el interior va a ser eterno. Esta parte os la dejaré a cámara rápida porque ya sabéis lo que os digo siempre. Que bueno, ya la decoración va a gusto de cada uno. Según los colores que más le gusten que combinen y los elementos que más utilicen. Así que voy a utilizar los recortables que ya los tengo aquí todos preparados. Y voy a ir probando a ver por qué me decido. ¡Gracias! 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 Y así ha quedado ya el mini álbum terminado. Os he dejado la decoración de la portada, aunque ya lo he decorado un poco también por dentro. Como veis, la verdad es que ha quedado súper chulo, me encanta el resultado. También le he añadido aquí unas tiritas con lentejuelas y algunas de las maderitas del pack de flores en el lomo para ver si queda más bonito. Y vamos a echar un vistacillo por dentro. Aquí en la parte interior de la portada le he hecho un pequeño desplegable. Como comprenderéis, no he puesto las fotos, así que la decoración es bastante sencillita. He usado los recortables de la colección, que mirad todavía todo lo que me queda. También he usado, como ya os he dicho, algunas de las maderitas, estas de las flores, que son tan bonitas. Precisamente aquí he usado una. Y algunos de los sellos del pack geometry. Mirad, aquí he usado uno de los sellos, un recortable y una maderita. He añadido otro trozo de papel para hacer otro desplegable. Como os he dicho, bueno, muy sencillito, pero la verdad es que creo que queda súper chulo. Y cuando ya le añada las fotos, las crónicas y las demás cosas, pues lo terminaré de decorar. Aquí he usado el sellito este de corazón y algunos de los corazones recortables. Los tabs. Y como siempre, pues lo pego solo por el lado de fuera, para poder, si hay que meter alguna fotito por la esquinita o algo, para que se integre todo más. Aquí también he usado los sellitos de cruce y este recortable. Y he añadido este trozo de papel aquí para poner una foto y por detrás lo mismo, otra fotito. Y bueno, así, sencillito, pero la verdad es que muy bonito. Algunos elementos los he pegado con cuadraditos en 3D para que les dé volumen. Las frasecitas, que la verdad es que vienen un montón y son súper chulas. Aquí he pegado otras y dos plumitas. Aquí he hecho unos flecos. Y en la parte interior de la contraportada he añadido un bolsillito para meter tarjetitas o más fotos o lo que se quiera. Y bueno, pues este ha sido el álbum. Me encantará ver vuestras versiones. Esta colección tiene muchas, muchas posibilidades. Y si hacéis un proyecto siguiendo este tutorial, no olvidéis mencionarme. Y nada más por hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!